Peñalba se va abriendo, Peñalba se va abriendo, Peñalba se va abriendo, Peñalba se va abriendo a Peñalba. Wilches, el hombre que reemplazó a Leone tocando Wilches. Ahí está Wilches, va al centro del área, el cuerpo lo pone en agua el pana, cae en Peñalba, gool, golazo, gool, sí, 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 de Tigre, gool. gol, de Tigre sí, le quedó claro, le quedó redonda Matías Pérez García y allá la puso, bien lejos de Torrico lo empata Tigre así Pérez García el que mejor juega el que más sabe, buen pelotazo de Wilches de un Kahneman que casi se lleva puesto nuevamente Nahuel Pan buen centro de Lucas Wilches Nahuel Pan que peina y Pérez García que hace el enganche justo para ponerla junto a un palo con enorme precisión lo merecía Pérez García